El Team Machado Racing de Víctor Delgado y Nacho Eguren presentaron el nuevo patrocinador en su Mitsubishi, la marca de ropa Champion. En el Centro Comercial El Trombo, en la Orotava y junto a Deportes del Castillo, fue el lugar elegido para presentar el proyecto ante los aficionados y los medios de comunicación. Víctor Delgado, piloto del Team Machado Racing Champion 2013. En la mejor posición final. Para nosotros es un gran reto poder estar nuevamente presentando nuestro coche con la ilusión que eso conlleva. Que haya una gran marca como es Champion intentando ayudarnos y sacar adelante un proyecto como es estar en los rallies en activo. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos. La labor de tanto Carlos como Conchi con su empresa, con marca que ha sido fundamental para poder un poco hacer el enlace con la marca. Y han tenido la primera toma de contacto en la subida al Porís, en el rally de Granadilla. Pues les ha encantado y la verdad que ha tenido mucho que ver el conocernos, el estar dentro, disfrutar con nosotros del equipo y de la experiencia. Y bueno, están haciendo una apuesta por nosotros. Intentaremos por todos los medios hacer un buen resultado y sobre todo una buena imagen. Por eso hemos decidido hacer una presentación con la nueva imagen del coche. Y intentar pues de todas las maneras posibles pues dar una buena imagen. Y que vean que el mundo de los rallies pues es serio y mueve muchas masas de aficionados y de medios. Que es muy importante. Bueno, sigue igual en E-Plus, tan solo llevamos la mejora de la brilla de turbo que nos da un extra de potencia. Sí vamos a contar con neumáticos en mejores condiciones que en la de los rallies anteriores. Ahí un poco se va a basar la mejora de cara a esta prueba. Y intentaremos por todos los medios exprimirla al máximo, ¿no? Sí, bien, es un rally que nos gusta, que ya hemos ganado hace 10 años que ganamos este rally en el 2003. Y bueno, ya digo que mucha ilusión de poder estar de nuevo presentando, aunque sea un mini proyecto para un solo rally. Pero es muy difícil, todos sabemos la situación económica en la que estamos todos. Y por eso, y por estar aquí presentando y ese apoyo que hemos conseguido, pues yo creo que aún más queremos intentar hacer lo mejor posible. Y brindar un buen resultado y una buena imagen a Champions y a todas las personas que han hecho posible que sigamos en activo. Pues dar las gracias a los que han podido asistir aquí, a los que no, pues que espero verles en el rally. Espero que disfruten mucho de la prueba, que nosotros también podamos aportar ese granito de arena de espectáculo y de emoción. Y cómo no, pues intentar brindarles un buen resultado y a ver si también el, un poco, entre comillas, reconocer que nos hemos desplazado al norte de Tenerife, un poco pensando en ese último rally del norte que ganamos. Y un poco porque sabemos también que gran número de aficionados y una afición quizás más intensa de Canarias, pues se encuentra aquí en el norte de Tenerife. Y bueno, pues aprovechando también la ocasión que nos brindaba Deportes del Castillo, pues creo que es un entorno súper bonito y bastante cercano para todos. O sea que espero que disfruten del día de hoy. Y nada, nos vemos pronto. Felicidad y suerte. Gracias, muchas gracias.